Múevelo, gózalo, lo que traigo yo Mi show, mi flow, su hibigo Con esa sabrosura Y pa' mi chura Mami dime si te gusta Oye mami muévelo, oye mami gózalo Mévete bien yo y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, soy hibigo Seguimos con esa sabrosura Reggaetón pa' la calle y pa' mi chura Mírame peleando, sudando, bailando Y dime si te gusta mami, dime si te gusta Oye mami muévelo, oye mami gózalo Mévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, soy hibigo Oye mami muévelo, oye mami gózalo Oye mami gózalo, muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, soy hibigo Alza la mano si tú sientes el perrillo Sube la mano si tú sientes bien mi tiempo Alza la mano si tú sientes mi estilo Ven a bailar y gozar conmigo Oye mami muévelo Oye mami gózalo, muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, soy hibigo Seguimos con esa sabrosura Reggaetón pa' la calle y pa' mi chura Mírame peleando, sudando, bailando Y dime si te gusta mami, dime si te gusta Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, soy hibigo Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, soy hibigo Alza la mano si tú sientes el perrillo Sube la mano si tú sientes bien mi tiempo Alza la mano si tú sientes mi estilo Ven a bailar y gozar conmigo Me gusta mi estilo No, 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 no! Y ya empieza mi canción Mi canción es bailar, soy hibigo Si tú sientes bien mi canción Tienes que bailar, soy hibigo Y ya empieza mi canción No, no, no! Y ya empieza mi canción Míngalwi No, no! Y ya está Tienes que bailar No, no! No, no! No, no! No, no! Gracias por ver el video.